Las bolsas europeas han intentado rebotar tras el esplome del martes, pero han tenido que conformarse con ligeras subidas. El IBEX 35 se nota un 0,43%, mientras las principales plazas europeas suben un 0,20% de media. Según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, pese a las ligeras subidas desde miércoles, no podemos cantar victoria todavía y pensar que hemos visto el final de las caídas. No obstante, la tendencia de fondos sigue siendo alcista y tan solo nos encontramos corrigiendo los últimos excesos. Los inversores aún tienen dudas después de las fuertes caídas de la sesión anterior y miran con cautela a Grecia, que debe alcanzar un acuerdo de cara a la reunión del Eurogrupo del lunes. El analista financiero Conor Gamber apunta que las reformas en los salarios, el empleo y las pensiones parecen ser el punto de conflicto perpetuo entre Grecia y sus acreedores. Todo parece indicar que habrá que esperar hasta el lunes para ver si se consigue este principio de acuerdo. Eso es todo. Más información en Bolsamanía. Gracias.